¿Qué tal gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video Y bueno, estamos aquí con mi amigo Play Pues estamos aquí con Play, ese es su gamertag Estamos aquí jugando en la serie Como pueden ver, pues puse el minimapa No me hace caso Bueno, puse el minimapa y... Bueno, pues para allá no va porque luego me pierdo en las coordenadas y eso Y bueno, pues ahorita lo invitaré a que vayamos a minar Y después pues a ver si se va miniendo, o sea, mi serie yo no la quisiera hacer sola Pero a las personas, porque si no, pues me da mucho lag O sea, podría invitar a otro Y bueno, espero que silencie esto Como pueden ver, aquí estamos Este es el grupo de estilo Minecraft Dos, o sea, ya tenemos hasta un grupo en WhatsApp Para estar comunicándonos, va, para saber cuándo y todo va Y... bueno Puse en la que Play Ah, pues aquí se ve su skin Ahí está Y bueno, pues déjame le digo Vamos a minar o algo, va Listo Vamos a minar Como pueden ver, pues aquí está la jueva En la que me la pasé todo el episodio Eh... Eh... Ese no es Play Entonces, ¿quién es? Este... Este no es Play Ah, este es casi, casi A ver, espérenme Bueno, él estará en lo que es este... En el... En estilo Minecraft 2 Él estará en Minecraft 2 En estilo Minecraft 2 Y... Bueno Eh... Bueno, como les digo, este... Aquí estoy haciendo algo de la mina Aquí, como pueden ver, pues está para abajo, va Pero, pues, ahí ya no hay nada Aquí, pues, quise hacer... Bueno, aquí en México se dicen así Corrales, va No sé si les estoy viendo de otro país Y no sepan qué son eso, va Pero, pues, o sea Es para meter a los animales Aquí en México, pues, yo voy a estar diciéndole corral O sea, sí le dicen aquí en México O mínimo que yo sepa, va Porque, pues, bueno Mi... Mi abuelita ha tenido, pues, lo que son cerdos O sea, cochinillos de esos No sé si como esos Pero, pues, más feos O sea, están más feos en la vida real que aquí Y... Bueno, pues, esperen Déjenme, me invito a Play Entonces, este era... Este es Phoenix Si no me equivoco Y... Bueno, esperen Déjenme le pongo Esperen Es que... No pude invitar por el Tuman Item Ahorita iremos a minar Y esperemos Si sea una Play Y estemos los tres O sea, los tres Pues no la hemos pasado La mayoría de tiempo Se podría decir Este... Jugando A Jugando mapas O sea, ya con Play Nos llevamos súper bien Ya es un gran amigo Aunque no es de nuestro estado Va Pero aún así Ya es un gran amigo No le hemos pasado jugando con él Minimapas Y bueno Zavalo por ahora Ha estado un poco distante Porque Ya entró a trabajar Va O sea, él ya trabaja Y... Pues ya no... Me esperé Ya... Pues trabaja Y no tiene mucho tiempo Va Pero pues obvio Para grabar el estilo Minecraft Dos Pues él ya las podrá grabar Cuando pueda ¿Verdad? Ya... Ya no será necesario Ponernos de acuerdos un día Y adelantar episodios Como en... La temporada pasada Eh... Esperen que matan a... A casi Bueno, así le digo va Pero es Phoenix Tal vez en la estilo Minecraft Que hacemos videollamadas Así Pues él... Puede que esté diciendo casi Y pues a lo mejor Ustedes se preguntan ¿Quién es casi? Pues es él, va Eh... Bueno, eh... Pues... Entonces nos tendremos Que darse en play Pero sí Como les digo ya Play Y no le hemos pasado A los tres jugando Y... Cualquier minijuego Y... Bueno, ya si le decimos va Eh... Tente que esté A play Pero es casi Y... 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 Y bueno... Eh... Bueno, yo me meteré Porque ahora veo Que vienen zombies Esperen, déjenme le pongo Que si tiene para... Tiene para su cama Esperen Tiene para su cama O vamos a casa A ver De miedo afuera De miedo afuera Como de miedo No lo entiendo Será porque Hay muchos monstruos Listo... Eh... Bueno, yo no quiero salir mucho Porque... He estado grabando Ya no pude grabar Con el... Con el Movizen Que bueno... Ese no me iba tan laggeado Como con este El SSR Pro O sea... Le pego algo Y se me laggea todo Machín como pueden ver Ahora me ataca una araña Y se me está laggeando todo Pero bien laggeado O sea... Aquí... Estos episodios O sea... Esto está súper laggeado Me cae Por eso el SSR Pro No me gusta O sea... En la tablet Pues no se la guiaba tanto Pero aquí sí que... Me la guía demasiado Creo que va a entrar un zombie Dentro de un zombie Así que le mataré por aquí Porque pues bueno Con el SSR Pro Si les digo Me la guía demasiado Por eso no me gusta Me gusta más el Movizen Pero... Pues... Actualizó Y yo lo descargo De la aplicación Llamada Aptoide Aptoide Eh... Pues yo de ahí Lo descargo ya Pues... Tapa mi LG Porque no sé por qué Pero... Play tiene Un Alcatel Un Alcatel OneTown Pero es igual 4.4 Y el mismo es un LG Y también es 4.4 Android Y... Pues... No... No... No ya no lo puedo instalar El... El Movizen va Desde la Play Store Déjame me le pongo Rescátame Ya no lo puedo actualizar Desde la Play Store Va Hacia allá Esta y me voy De volar Y eso es lo que me gusta De este del SSR Pro Que se me la guía Demasiado Nos explotó un Creeper Que lo no es Mati Mati Y... A ver si tiene para su cama Para podernos dormir No sé por qué No sé por qué Se llama Total Yo estoy muy... Jaja No sé por qué No sé por qué Se llama así Será porque Estoy usando el Tumanitens O sea como les digo El Tumanitens No puedo invitarlo O sea Aquí se supone Que aparece una opción Que dice invitar amigos Y aquí no puedo O sea Él se metió así Cuando dice Creo que dice Como que amigos conectados O algo así Va y Se puede meter A una partida De algún amigo Y bueno Aquí está la asfixia De haber metido Va porque Hay una invitación Que les he mandado Y bueno También está lo que es Este de Xray Que son los rayos X Aquí podemos ver Todo lo que hay Pero no lo estaré usando Porque sería ya Encontrar todo Rápidamente Va Ahorita en cuanto amanezca Pues ya podremos ir Y lo que no me gusta De aquí Es que uno no puede Aquí hacer cortes O sea no puede Pausar la grabación La tiene que es Uno la tiene que quitar Completa Y pues para editarlo Bueno tengo el editador Va pero Me da hueva Estarla editando Es una de De Minecraft Que no Las de Minecraft En lo general No me gusta editarlas Va así Como van Ya nada más Después Si tengo intros Con la intro O así va Pero pues por lo mientras No Pues así como van La subo Bueno ya Aquí En la escama Vamos a Ahí vienen los zombies ¿Cómo me parán? No van a matar Yo ven Él se los mata De volada Pero bueno Déjame le pongo Entonces Vamos a minar Y bueno pues Pues no quisiera hacer esto Pero voy a tener que hacer un corte Porque pues la verdad No tiene cama Estaremos igual aquí adentro Porque como les digo Pues él será el único Que combatirá Yo Yo con el SR Pro Pues no combatiré Por ahora va Porque como les digo Pues me va muy lagueado Así que Bueno pues voy a hacer El corte Y Volvemos ya cuando Llega de día Y podamos Bueno gente de Youtube Estamos aquí de nuevo Ya se hizo de día Y bueno El casi El casi Ya encontró esta mina Ya como les había dicho Este antes del corte Así le digo Casi va Él le encontró esta mina No por acá no Decís para el otro lado Listo Bueno Encontró lo que es esta mina Y pues por ahora Estamos en esta parte va Y bueno Vamos por aquí Y bueno Aquí hay un poco de carbón Creo que para acá Ya no hay nada Pues ya se regresó No No hay nada ya El cuello Antes no lo tiré Bueno ya A ver Ponemos aquí Acá Ah está ahí Bueno Pues pongamos otros aquí Acaba de salir A lo mejor ahorita entra Y bueno Pongamos lo que es Una torchita Que se cayó Por culpa de la gravedad Por culpa de la gravedad Pero bueno No hay problema Esta mina Así que está profundo O sea Esta mina promete Que va a traer diamante Y bueno Nuestro primer Hierro del día Porque hierro Ya había encontrado Tres Creo que ya se unió Si Si Nada más Falta que aquí Me aparezca Listo Ya Ya está jugando A ver Más bloques Me va Demasiado La mía O sea Hasta se mueve El nino Todo loco A ver Aquí Hacemos este primer hierro O sea Bueno Como les voy a decir Este No sé Si Antes de hacer Corte Les dije Pero Si Como les dije Pues Espero invitar A si Ahorita Espero que se una play O sea Ahorita En el corte Le envié Lo invité O sea Le mandé un watch Y le dije Que se me tira A ver si se ve No le quise tirar A venderman No le quise tirar A venderman Ahorita No le pegué Se la rifa Y aquí Tiene un poco De piedra Voy a ir bajando Un poco más Me pone escaleras Ya vieron Que caballerosa Y bueno Y bueno Vayamos aquí Con cuidado Aquí hay un poco de carbón Lo picaré Aquí pues Todo nos sirve Por ahora No es que me sobre el carbón Pero se ha de caer Bueno No es que me sobre el carbón No es que me tiene nada No es que me hace algo de comida Que no Que me hubiera muy muerto De hambre Ya la mató Y se acaba Y se acaba de morir Bueno Y bueno Y bueno Me gustaría que si Youtubers Así como nosotros Que no tienen Así Ya ven Que nosotros No superamos Los 100 Va Creo que Play Está También como En los 30 Y algo Ya Pues nosotros Aún no superamos Lo que son 100 suscriptores Nos gustaría Que youtubers Que nos den así Y Estén de ese mismo Porque no Quisiéramos Que se dieran Unos de Más de mil Y bueno Por ellos Crezcamos Va Atacó al enderman No quisiéramos Crecer Gracias a youtubers Altos Va O sea Más altos Que nosotros Que de esos mil Se suscriban Unos Unos 100 Gracias a él Pues no A mi no me gustaría Eso Va Yo quisiera ser reconocido Así por mis videos No por No por otro youtuber Que No Y bueno Piquemos también esto Y bueno Por ahora Le ganó un enderman Creo que si Si no me equivoco Jueve un enderman Y Bueno Espero que vea el video También Y Piquemos este poquito De carbón Que queda Este hierro Con el rigo Se me acaba De largar Y bueno Aquí un poco De hierro Un poco más Y bueno Espero ya Cuando Teli Movisen Pues ya Traerles Porque la verdad Si hasta Para picar Me va Lagueado O sea Igual Para combatir O sea Apenas Quiero pegar Y Ya me ando Muriendo Y bueno Y bueno Pues creo que Me sigue dando Mucho Laje Pues puede que Ya no me meta Con el Too many Tens Solamente me serviría Guapo Porque Pues la verdad A mi Como les digo Pues no me gusta Mucho Pero pues Bueno Creo que ya Creo que ya Que terminan A la cueva Aquí no se De para Acaba No Creo que ya No No Encontramos Algo más De carbón Y bueno Terminamos De picarlo Y bueno Terminamos El episodio De hoy Ay si Perdonen Como les digo Pues Por ahora Estoy grabando Con esto De mi La Que me 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 gusta El Se Reproba Con esto Se me Ha sido Una Para en cuanto pueda tener en móvil en ya con ese mapa les digo a ellos que si si los puedo hacer va pero en vez de si algunos días nada más les voy a andar trabiendo uno o ninguno porque pues algunos días así que estaré ocupado como bueno a partir de ahora no estaré ya muy así me tapa ya de algunos días no estaré muy así traiéndole mucho va pero es que ya me voy a poner a estudiar lo que es la guía para mi examen extraordinario por burro y me voy a poner a estudiar para pasarlo y pasar a tercer grado secundaria bien y bueno pues sigamos este último cacho entonces nosotros vamos adelantándonos un poco a ver si encontramos algo más y bueno pues lo de los reales quisiéramos hacerlo así verdad pero igual como les decimos este no todo no todos vamos a estar este en un horario o sea puede que play esté en un horario y yo en otro estamos en el horario mexicano va pero puede que lo sea en la hora que yo puedo que no pueda por estar aquí y los días que él puede pues puede que yo no pueda verdad por eso el real no queremos crear y ya si estará abierto siempre aunque el dueño no esté jugando y bueno no falta explorar esta parte así que vayamos a explorarla avanza casi y salió y bueno ya volvió a entrar ya y bueno si ya es todo así que les gustó les pido su like no les cuesta nada y así sigue trayendo más porque algunos días se acomple y otros días con el otro día con zavalo y así verdad no la quisiera hacer ya todo el tiempo solo me le doy comida porque al parecer no tiene y bueno puede que ahorita me ponga a investigar o sea me ponga aquí a aplicar más o sea estar picando ahí en lo que es la mina para ver si encuentro algo cualquier cosa que encuentre valiosa que sería el diamante o bueno el oro pues yo diría que no va pero cualquier cosa que sea el diamante bueno si me llevo a encontrar diamante se lo comunico por un video o sea dejo las coordenadas puestas me van a matar me van a matar me van a matar les digo que me va muy lagueado o sea ni siquiera lo puedo atacar tuve que huir como niñita y bueno pues aquí nos vemos en este es todo mi video nos vemos y chao